El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Alicante ha dictado el fallo ante el recurso que interpuso el Colegio de Médicos contra la Consellería de Sanidad por no vacunar frente a la COVID-19 a todos los médicos de la provincia que ejercen en el sector privado y otros ámbitos, de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública. La Consellería está estudiando la sentencia, la va a recurrir, pero en cualquier caso yo creo que no se debe polemizar sobre esta cuestión. Para nosotros todas las personas son fundamentales. El Partido Popular pide al presidente Chimo Puig que depure responsabilidades tras esta segunda sentencia contra sanidad y le advierten de que no puede dejar pasar ni un día más sin asumir responsabilidades en su gobierno, después de que dos sentencias de tribunales distintos hayan ratificado la nefasta gestión de la pandemia que ha hecho en la Comunidad Valenciana. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana pide al presidente Puig en responsabilidades por su nefasta gestión sobre la pandemia de la COVID-19. El presidente Carlos Mazón va más allá y dice que cuando un político se equivoca tiene que buscar la puerta de salida. No hace mucho tiempo escuchábamos al Partido Socialista y a los partidos de la oposición decir que en política no se piden disculpas, se dimite o se asume responsabilidad. Son dos condenas no solamente simbólicas sino que representan una realidad. La desatención y además las dos especialmente en la provincia de Alicante. Parece que puede haber más reclamaciones en los próximos días de otras provincias de la Comunidad Valenciana. La callada por respuesta ya no es una solución. La callada por respuesta con dos sentencias encima de la mesa, una por desproteger al colectivo sanitario público y dos por relegar y menospreciar al colectivo sanitario privado, pues son una buena muestra de cuál es la política y la defensa sanitaria que hace el Gobierno de la Generalitat. La sentencia obliga al Consejo a indemnizar al Colegio de Médicos de Alicante con 10.000 euros y le condena a pagar las costas del juicio al estimar que desde el Consejo eran conscientes del agravio comparativo que se estaba produciendo. No solamente no se va a asumir la responsabilidad sino que se va a insistir y se va a recurrir negándole esa protección y esa responsabilidad con respecto al colectivo sanitario. Lleva usted razón. Sí que es verdad que sabemos cuál es la reacción del presidente de la Generalitat no asumir su responsabilidad y recurrir una sentencia cuando lo que tendría que estar es que tendría que haber faltado tiempo para empezar a cumplirla en vez de recurrirla.